Buenas tardes a todos, muchas gracias por acudir. Mi nombre es José Ángel Castellano, soy el director de la escuela. Y bueno, pues la bienvenida, pues sobre todo a las personas que han venido, que no son, digamos, habituales, ¿verdad? Ni en el Ateneo, ni aquí en la escuela. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a la Cátedra de la Sanca y a mi colega Nacho Francesc por la financiación, que nos permite, pues, cada 15 días, podríamos decir, ¿verdad? Tener una sesión interesante. Estamos entrando justo en esa última parte del curso, con lo cual está ya siendo casi una de las últimas del curso 2018-2019. El curso se nos va enseguida y estamos, pues, como en la segunda parte de la gran historia del Ateneo, celebramos la sesión 300 hace unos días antes de la Semana Santa, con lo cual iniciamos un nuevo recorrido, en este caso con la sesión 301. Y bueno, lo primero que quería decir es agradecerle a nuestro compañero de mecánica de fluidos, Ignacio García Palacín. Hoy aquí está en calidad de profesor y en calidad de miembro de la sociedad fotográfica, lógicamente. Muchas gracias por haber contactado con Rafael, por supuesto, Rafael, infinitas gracias por haber aceptado la propuesta, esa presión mutua que decíamos que hemos tenido durante todos estos días. Y bueno, yo sin más, reiterar el agradecimiento, ya será Ignacio quien haga la presentación formal. Muchas gracias. Bueno, pues yo agradecer primero a Rafael, que no hubo que hacerle presión, sino que cedió amablemente ante la palanca que decreció el presidente de la fotográfica. Que la presión me la veía venir. Nos vamos conociendo todos. Bien, te quiero primero agradecerse a él, agradecerle al director de la escuela la oportunidad de que presentemos algo tan interesante como es la fotografía, más desde el punto de vista del maestro de la fotografía, como es Rafael Navarro. Agradeceros a los que estéis presentes aquí, seáis compañeros de la INA, o seáis compañeros de la fotográfica, y más familia. Y además, alguna parte de la fotografía suelta que veo, que no pertenecía a esos colectivos. Y bueno, pues he de confesar que esto de estar aquí presentando a Rafael Navarro me resultaba un poco intimidante, porque al fin y al cabo la talla de Rafael Navarro es mucha y las personas que habitualmente lo presentan son personas de un estatus cultural y las personas que sobre su obra escriben son de un estatus cultural que es muy, muy difícil de igualar ni acercarse al trabajo que realiza. Entonces, bueno, esto es un atrevimiento por mi parte. Lo que pasa es que la trayectoria, la carrera de Rafael Navarro es tan conocida y es tan accesible que las lagunas que yo pueda generar en mi presentación carecen de importancia y pueden ser rellenadas por el público tranquilamente. Así que eso me anima un tanto. Bueno, pues sin más dilación, comentó Rafael Navarro. Rafael Navarro comenzó su producción fotográfica en la década de los 1970, muy joven. Y desde entonces la obra, desde muy pronto, desde entonces la obra se vio internacionalmente reconocida. Son más de 230 exposiciones individuales, 400 colectivas. Su obra está presente en unas 70 colecciones particulares e institucionales de fotografía y arte en general. Y bueno, con las exposiciones, catálogos, libros, reseñas que tiene, la lista es tan extensa que si la intentara detallar moriría por extenuación. Así que vamos a dejar el relato y simplemente comentar que personalmente conocemos precisamente a través de sus exposiciones y los catálogos de sus exposiciones. Y bueno, en cuanto la conoces, lo que no puedes hacer ya es olvidar que Rafael Navarro existe y que la obra que realiza tiene la calidad y la imagen que tiene. Los méritos que presenta su obra le han llevado a ser reconocido como uno de los grandes fotógrafos del siglo XX en España y en este momento, pues también del siglo XXI, porque su obra está presente. Hace nada hemos tenido la oportunidad de ver la representación de un libro suyo. Estuvo firmando ayer libros que presentó. Y ese libro en concreto pertenece a lo que ha ocurrido, lo que comentaba del ámbito cultural, en el que se muerde a Rafael Navarro y el ámbito que lo rodea. Que los creadores de otras disciplinas, diferentes a las disciplinas gráficas, también lo ven como un gran productor de obra. Y entonces escriben su obra, comparten proyectos artísticos con él. Y este libro que comentaba, precisamente, ha salido de eso. Es el libro que se llama Mujeres soñadas. Si no lo habéis visto, es un libro delicioso. En donde hay relatos de Antón Castro que maridan con imágenes de Rafael Navarro. Si tú ves el libro, pues enamoran. Lo tenéis ahí si queréis echarle un vistazo. Rafael Navarro es un artista. Y usa la fotografía como medio para expresar. Es el arte. Y lo ves porque no se queda únicamente en hacer fotografía de... Es ser fotógrafo de fotografía artística. Sino que hace arte con esa fotografía artística. Evidentemente controla la técnica. Y la controla lo suficiente para ponerla al servicio de aquello que quiere crear con esa técnica. Yo creo que como fotógrafo se le nota el pozo que confiere el haber trabajado con fotografía química. Mi santa esposa, que era aquí presente, me lo comentaba hace un tiempo y me hizo ver algo en lo que yo no le había dado la suficiente importancia. Y es que la gente que ha hecho fotografía química ha tenido la obligación de mirar de otra manera la fotografía. Y después cuando hace fotografía digital pues sigue enfrentándose de esa manera, con esa visión. Entonces ese pozo de fotografía química de Rafael exige que se tenga un conocimiento del medio fotográfico, del tiempo, tanto en la toma como en la edición posterior. Que nos encontramos que a lo mejor otros fotógrafos pues no tienen. Por otra parte su conocimiento de luces, sombras, que si no, esto es en la fotografía. El efecto del blanco y negro le proporciona autoridad técnica que le permite hacer lo que quiere. Lo que ocurre es que esa habilidad técnica por sí sola no lleva a hacerte mirar una imagen dos veces. Es necesario algo más. La imagen tiene que contener una idea, un mensaje, un guiño al guayé que la está enfrentando. Y eso lo aporta también Rafael Navarro. Convertir la fotografía en arte requiere que el autor tenga la imagen en la cabeza antes de empezar a disparar la cámara fotográfica. Y necesita después de realizar la toma que se trabaje la idea en una edición. Este último paso en Rafael Navarro es especialmente importante. Su obra, la fecha, cuando la edita, no cuando realiza la toma. Y es significativo. Tengo que decir que tenemos con nosotros a un chef que sabe cocinar las imágenes a fuego lento, contiento, en un momento en el que la técnica digital ha hecho que haya muchos fotógrafos y el ambiente se haya llenado de comida rápida en el mundo de la fotografía. La imagen que figura en el anuncio del Ateneo, que habréis podido ver todos, pues el díptico 10, pertenece a una serie que es de las primeras que impulsó su carrera, el principio de su carrera, la serie dípticos, en la que la importancia de esta edición se hace especialmente patente, puesto que es la superposición de dos fotografías diferentes, hechas en modo diferente. Pero la edición no se hace de una forma gratuita, sino que es deudora del fin último que tiene la fotografía que está haciendo. La contraposición o cohesión conceptual que aparecía de los elementos que formaban parte de dípticos no se abandona en las fotografías de Raúl, sino que con el tiempo la desarrolla en la obra fusionando los elementos constituyentes en una imagen única. Y eso lo podemos ver en las obras más recientes. También hace mirar dos veces los trampantojos imaginativos que monta con texturas, líneas, formas, la iluminación, realizada con mucho criterio. Y es eso porque Rafael Navarro es capaz de representar desde un punto de vista diferente aquello que todos vemos y sabe fotografiar lo convencional con una mirada distinta, desde otro ángulo. Y es traer partes del todo de una forma coherente. Lo que veo yo en su obra, espero que no te moleste, es que es un fotógrafo de naturaleza. Su fotografía es fotografía artística, pero no es un fotógrafo de naturaleza. Ha estudiado y mostrado genialmente las formas y texturas de la naturaleza vegetal, de la mineral y de la naturaleza humana. Y es un fotógrafo de naturaleza humana, femenino, eso sí. Las une, las contrapone, las justapone en creaciones que maneja a capricho y genera el efecto que quiere en cada momento. Veo también en la obra de Rafael Navarro a un amante de la belleza que no todos saben encontrar y que él ve a primera vista. Y que a sabiendas de que es pasajera se obtiene en retenerla en una imagen. Y que si no eso es ser un fotógrafo. Y por eso me he quedado corto. Y es lo que quería decir Rafael Navarro. Pues muchas gracias. Esto es un problema, que ya en presentaciones así es un problema. ¿Qué digo? Sí, Martín lo ha dicho ya casi todo. Y luego, claro, ha puesto las expectativas a un nivel que ya diga lo que diga, voy a quedar mal. Pero bueno, aparte de las cosas protocolarias, de daros las gracias por invitarme a venir aquí y aguantar mi rollo y todo esto. Yo lo que os puedo contar un poco es la experiencia personal mía. O sea, yo llevo muchos años en esta guerra. Soy de vocación tardía, porque yo en realidad empecé a trabajar la fotografía un poco seriamente alrededor de los 30 años. A los 30 años porque ya con la vida organizada, con mi trabajo profesional ya establecido, casado, con hijos, etc. Empecé a sentir una especie de agobio, o sea, como una necesidad de decir cosas, ¿no? De vaciarme un poco, ¿no? De tener la posibilidad de verter cosas que llevaba adentro. Y entonces busqué alguna técnica artística que me lo permitiera. Y mi única experiencia en estas lides era lo que había aprendido de fotografía, que llevaba haciendo desde los 14-20 años, pero sin ninguna pretensión. O sea, hacía fotografías de las excursiones, de los cumpleaños, este tipo de cosas que lo que ahora se hace es el teléfono. Pues yo era fotógrafo de teléfono, entonces aunque no lo subiera. Mi otro intento era tocar el piano, pero al tercer intento ya lo abandoné. Ya decidí que no era lo mío, que me tenía que quedar en el melómano, pero no en el practicante, porque evidentemente no estaba dotado para el tema. Y eso yo creo que es lo que me empujó a meterme en el tema fotográfico, pues simplemente por la facilidad de que conocía ligeramente el medio. Y bueno, pues por ahí podía ir haciendo cosas. Recorrí caminos, brevemente caminos diferentes, pues hice algo de fotografía deportiva, hice algo de fotografía de crónicas de viajes, hice algo de fotorreportaje. Pero bueno, eran solamente picoteos por el sistema este que se llama de la estrella, ¿no? Y te vas por una punta y dices, uy, esto no es, te vuelves al centro, voy otra. Y al final pues ya me quedé definitivamente en el campo puramente creativo. Autodidacta, en gran parte, en parte, o sea, quiero decir autodidacta desde el punto de vista, lo que hoy entenderíamos por autodidacta. Es decir, sin haber pasado por un centro de enseñanza organizado y debidamente estructurado, porque no lo sabía en aquella época. Y donde aprendí realmente fue en la sociedad fotográfica, porque, pues, bueno, había gente muy valiosa, ya mucho mayores que yo, que desgraciadamente, claro, ya pues mayores que yo y ya casi no queda nadie. Pero eran muy generosos, sobre todo en los aspectos técnicos y, bueno, todo lo que sabían de lo ponían en delante de la mesa para que lo absorbieras, ¿no? Y luego había grandes dificultades para documentarse, obviamente no había internet, todavía que buscarlo en libros. Los libros, especialmente algunos de ellos, todos los que se relacionaba con el cuerpo, el desnudo, etc., pues era absolutamente imposible. O sea, había que pasarlos de contrabando, porque estaban prohibidísimos, era como una cosa... Ahora, cuando hago cursos con gente joven, es difícil explicarles a los alumnos de 30 años para abajo lo que era la censura en la época de la dictadura. O sea, no se hace ni idea de que eso pudiera ser así. Y si se lo cuentas, sonríen como diciendo, ya está la buena cebolleta aquí, soltándonos una de las suyas, ¿no? Pero yo siempre cuento una anécdota que me pareció muy significativa. Ni otra profesión, de la que he comido toda la vida, porque de la fotografía nunca he podido comer. Yo tenía, y bueno, sigo teniendo, lo que pasa es que ahora ya la llevan los hijos hace muchos años, una empresa de distribución de cosas del sector sanitario, o sea. Y recuerdo que volviendo de una feria de París, en la aduana de Irún, me empezaron a acusar de que traía pornografía a España, porque traía, entre otras muchas cosas, traía un catálogo de la estándar americana, que es más o menos, pues lo que aquí eran toques rocarraviadores, ¿no? Un tocho así de golgo, con toda su producción, y entre ellas, en aquellas páginas, había una fotografía de una ducha con mamparas, que entonces era cuando se empezaban, porque las duchas solo se ponían cortinas, y entonces es cuando se empezaban a aparecer las mamparas, y había una señorita detrás duchándose, y aquello era pornografía, ¿no? Bueno, bajó el, llamaron a la vista de aduana, se organizó la de Dios es Cristo, y finalmente, como pude justificar, que claro, yo llevaba un maletín con 10 kilos de documentación, que era lo único que rozaba las sagradas virtudes, pues me permitieron seguir mi viaje sin más complicaciones, eso sí, arrancando la página. Nunca supe el destino que llevó la historia de la vida. Tampoco me paré a preguntar. El hecho concreto es que... La primera serie de... Yo empecé a trabajar, cuando ya me propuse iniciar este camino, empecé a trabajar precisamente con el cuerpo. Y las primeras series las siete en París, porque era infinitamente menos complicado alquilar un estudio en París y buscar modelos allí, que hacerlo en casa, con el riesgo que significaba, de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, para ver, el modelo era una cosa bastante difícil, ¿no? Porque había... Entonces se consideraba que una modelo fotográfica estaba muy cerca del campo de la prostitución. O sea, ya casi lo mismo. O sea, que eran estas confusiones muy profundas, que ahora parecen ridículas, pero que entonces estaban en vigor y, claro, había que respetarlas. Bueno, independientemente de este tipo de anécdotas, yo la fotografía la he enfocado desde el principio descontextualizando mucho lo que fotografío. Es decir, a mí no me interesa la fotografía documental, que la respeto, como todas las facetas de la fotografía, pero a mí personalmente no me aporta. No me aporta como autor, quiero decir. Entonces, cuando hago uno, cuando fotografío algo, me da lo mismo que sea una fachada, que sea un árbol, que sea un cuerpo, lo que estoy tratando es de transmitir, a través de esa imagen, los sentimientos que a mí, las emociones y sentimientos que a mí me produce lo que estoy viendo. Eso es lo que me interesa dejar dentro de esto. De manera que después el espectador, cuando la lee, aportando lógicamente su punto de vista y su bagaje intelectual, cree una imagen diferente. O sea, tiene una percepción que si ahora ponemos aquí una imagen cualquiera, la veis todos vosotros, y después empezamos así con plena sinceridad a decir cada uno lo que le produce, pues si estamos veinte, lo lógico es que haya veinte versiones diferentes. Porque somos todos muy distintos, ¿nos parece? Tenemos la sensación de que somos muy iguales, porque somos muy distintos. Y todos tenemos, pues desde nuestros primeros cromosomas, hasta cómo hemos vivido nuestra infancia, las experiencias de la juventud, o sea, arrastramos un montón de información que la tenemos ahí dentro y que a nivel subconsciente, queramos o no queramos, cuando tratamos de intelectualizar algo, previamente el cerebro ya nos ha hecho todo el proceso. O sea, tenemos ahí dentro una especie de Facebook innato que nos creemos. Yo ahora recientemente he tenido unas afecciones en la vista, ya que yo lo creo ahorita. Y entonces, claro, me he documentado un poco más de cómo funciona todo este rollo, ¿no? Y yo me quedaba asombrado cuando me explicaban que realmente lo que nosotros decimos que estamos viendo, cuando le llega al mental, le llega procesado. Es decir, el subconsciente ya ha hecho su trabajo y ha quitado y ha puesto todo lo que ha querido. O sea, no recibimos imágenes puras, imagínate. Recibimos imágenes procesadas previamente por nosotros mismos en una mía y más de segundo, claro. Entonces, esto, desde el punto de vista de la fotografía, pues también te da una visión diferente, ¿no? Influye cómo lo quieres ver, influye sobre todo el punto de vista, es algo fundamental. Yo a veces a los alumnos les explico al principio cosas de perogullo, ¿no? Porque son cosas que todos hemos estudiado de jovencillos en las clases de física, pero que hay una tendencia a olvidarlas, ¿no? Cuando decimos que estamos viendo, yo te estoy viendo a ti, pero es mentira, no te estoy viendo a ti. Yo estoy viendo la luz que tú reflejas. Si apagamos la luz ya no te veo. O sea, yo no tengo ninguna capacidad de ver. Tengo capacidad de registrar la luz que me llega. Esto es algo que cuando te enfrentas a hacer una fotografía lo tienes que tener aquí colgado delante como un cartelito porque la manera, la única manera de controlar bien la luz es entender cómo funciona la luz. Si eso te olvidas, y te quedas ya en si este bicho tiene 500 vatios o si resulta que los leds son más fríos o menos fríos, te pierdes y pierdes la esencia fundamental, ¿no? Cuando se habla de iluminación, yo siempre les explico, digo, mira, dicen, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Yo digo, mira, lo mejor que podéis hacer, tú pones un sujeto a fotografiar, me da lo mismo que sea un cuerpo que un objeto cualquiera, y a continuación coges la luz y empieza a moverla y observa cómo funciona la luz, cómo sube, cómo baja, las sombras que proyecta, pon una luz más suave, una menos suave, y entonces empezarás a enterarte de cómo funciona la luz mucho más que con un tocho así de gordo en el que haya 800 esquemas de iluminación. Porque hay que vivir la experiencia y a partir de ahí es cuando realmente las cosas funcionan. Entonces, la realidad es que no es que contamos, porque yo venía mentalizado, claro, cuando, es que tú me ganaste, cuando me dijiste que esto era un Ateneo de la Escuela de Ingenieros, yo esperaba aquí 200 sabaneros de 19 años, ¿no? Y yo me encuentro con una serie de señores y señoras ya, pues, muy conocedoras del tema, y ahora que les cuento yo si de muchos aspectos técnicos sabéis mucho más que yo. Los tienes entregados. ¿Eh? Los tienes entregados, pero es contado. Bueno, vale. No, la cosa, la cosa es que para mí la técnica, para mí la técnica es una cosa absolutamente secretaria. O sea, es una cosa que hay que saber, que hay que estudiar, que hay que aprender, y una vez que la tienes, olvidarla. Y a partir de ahí, esto es como conducir. O sea, cuando vas conduciendo, yo creo que ninguno dice, voy en segunda, debería ponerme en tercera. Eso no lo piensa nadie, simplemente, clac, 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 tú vas, ¿no? Bueno, y vas, yo hace mucho automático y ya ni eso, ¿no? Pero, esto funciona un poco lo mismo, o sea, hay que tener la técnica suficiente para que cuando te enfrentas a la toma de la imagen no estés colgado de la técnica. La puedas utilizar, le puedes sacar partido, pero no tengas que estar pensando qué debes y qué no debes hacer, sino que ya sea una cosa que salga automáticamente. Independientemente de eso, ¿qué fotografío? ¿Cómo fotografío? Pues, en algunas ocasiones, hago trabajos concretos y previamente planificados. Por ejemplo, tuve la suerte de conocer en vida a Álvaro de Ramón. Y, bueno, teníamos una cierta relación y cuando murió, yo siempre he considerado que mi obra ha tenido mucha influencia de la suya, pero ha sido uno de los grandes maestros de la fotografía. Y, cuando él murió, pues, unos años después, yo tenía una exposición grande en México y contacté con su esposa, bueno, con mi obra, que entonces ya era su viuda, y le planteé si me permitiría hacer unas fotografías en su casa, porque sabía que la conservaban tal como estaba en su época, en su casa y en su laboratorio, en su estudio. me dio todo tipo de facilidades y entonces hice una colección que la titulo La presencia de una ausencia es como un homenaje a él. Eso era un trabajo planificado, es decir, yo sabía a por qué iba. No exactamente qué fotografías iba a hacer, pero sí sabía que quería captar lo que en aquella casa había, o sea, quería intentar aprender un poco el espíritu que por allí flotaba. Entonces, bueno, yo ya iba a cosa hecha. Pero, con excepción de esa serie y dos o tres más, la mayoría de las veces yo espero a que lo que fotografía me llame. O sea, dejo que las cosas fluyan. No voy a hacer, si trabajo en un estudio, si trabajo en el plató con una modelo, no la estoy dirigiendo levanta la mano, ponte aquí, mira para arriba y gírate un poco a la derecha, sino que le explico un poco el propósito y a partir de ahí las cosas van fluyendo. Y dejo que ella se mueva. Y le sugiero cosas, por supuesto, pero no la dirijo como se puede dirigir en un plató de fotografía publicitaria donde hay unos directos que establece exactamente cómo tiene que estar todo. Sino que dejo que el ambiente vaya funcionando y que la cosa vaya fluyendo. Y eso me pasa un poco con todo. Cuando hago fotografías de naturaleza, he fotografiado mucho en jardines botánicos, por ejemplo, me gusta mucho el ambiente que se respira en ellos y he hecho fotografías en muchos jardines botánicos de muchos sitios. Pues ocurre lo mismo. O sea, yo entro, me paseo por allí y de pronto hay una forma de una hoja, de una rama que me dice cosas. Y entonces, eso es lo que fotografía. Pero claro, si me preguntan antes ¿y aquí dentro qué vas a hacer? Pues no tengo ni idea. O sea, ya veremos lo que la vida da. Y esa es mi manera de trabajar. Con eso yo hago lo que lo que en mi algodio interno llamo al contraladrillos. Con perdón de los arquitectos que pueda haber presentes. Esas cosas hago una prueba pequeña, una prueba de trabajo y las voy archivando. O sea, mejor que las voy guardando. No archivando, exacto. Las voy guardando. Y eso mismo me va produciendo el lenguaje. Y en un determinado momento digo, bueno, pues ya tengo bastantes ladrillos de esta especie. Entonces empiezo a construir la casa. Y voy haciendo una selección de esas imágenes que ya están seleccionadas porque las no seleccionadas no hago la prueba y voy articulando. En algunos casos el discurso fluye, en otros menos. Yo he tenido series, por ejemplo, tengo tableros en la sala de trabajo y yo he habido series que han estado una en encima de la mesa y las voy moviendo. O sea, que llego por la mañana y a lo mejor voy a hacer otra cosa pero paso y digo, está bien. Entonces la pongo fuera. O la cambias con la de al lado. Y vas poco a poco. Es como el escultor que va terminando de dar las páginas. Pues es todo eso, ¿no? Cuando ya considero que esa serie ya tiene la entidad suficiente y ya dice lo que yo quería decir, entonces la hacemos. Y a partir de ahí ya entra el proceso de edición que ya es las pruebas grandes de laboratorio o las impresiones grandes en ahora que lo hago en los últimos años y el trabajo digital, ¿no? Entonces cuando ya hago la edición y esto es lo que tú comentabas antes de las fechas. Ese día, esa es la fecha de la serie. El día que cierro el discurso, ese es el día que considero que ya estoy diciendo algo porque antes, aunque la fotografía la hubiera hecho cinco años antes, esa fotografía en sí sola no decía nada. O sea, para mí era como una pequeña pincelada pero no había cuadro. Entonces, claro, no puedes mostrar pinceladas. Tienes que montar la pintura. Y bueno, esa es en realidad yo creo que la esencia de mi manera de trabajar. Las imprimes en pequeño y las más... Sí, sí. Pero las imprima en pequeño, bien. Es decir, ahora, por ejemplo, en la era digital las que yo ya selecciono como que efectivamente van a ir adelante, de esos hacemos ya una edición definitiva. O sea, no es un bocetón. Es una edición definitiva de la cual con un fichero ya a toda potencia hacemos, imprimimos una copia pequeña. Pero el fichero está listo para darle el botón y hacer una pieza de dos metros. o sea, esa es la pérdida del sistema. A veces es una pérdida de tiempo porque, claro, hay muchas que no van a salir de ahí, que se quedarán siempre y has metido muchas horas. Pero es que si no veo la copia con, digamos, perfecta, o sea, al criterio, o sea, al punto que yo tengo el criterio, no soy capaz de armar el discurso. O sea, con frases mal acentuadas no sé escribir, ¿no? necesito que esté todo bien en su sitio. Y a partir de ahí es cuando funciona. ¿El proyecto es extenso de tiempo? El proyecto es extenso de tiempo y, bueno, yo soy muy lento trabajando. O sea, yo llevo firmadas ahora, pues no sé cuantas, pero supongo que alrededor de unas 700 piezas o algo así, en 40 años. O sea, si tiramos de calculadora, puede que sea una foto, al mes, ¿eh? ¿Y tienes en cuenta el total de obra con respecto a dónde te dicen o quieres exponer? No, el proyecto es total. Yo voy siempre al revés. ¿Estenso y después? O sea, yo hago el, yo hago el, o sea, cierro la serie en la cifra que considero que ya tengo, que ya lo he dicho. Trato, trato de ser, lo más conciso posible. O sea, trato de que no haya ninguna foto superflua, sino que las que están, están porque, a mí, claro, en mi modesta opinión, ¿no?, que puedo estar perfectamente equivocado, yo considero que tienen que estar. nunca hago un trabajo para un espacio, sino que es al revés. Cuando surge montar una exposición en un determinado museo, entonces, con arreglo al espacio que vamos a disponer, decidimos qué mostramos y qué no mostramos. Lo más que he llegado a hacer en alguna ocasión es, en series muy extensas, que no tienen una secuenciación, sino que son piezas independientes, agrupadas simplemente por, digamos, por temática, entonces he llegado a quitar piezas, o sea, así de 40, pero para que la sala quede bien no caben más que 30, bueno, dejas 30 guardadas, o sea, dejas 10 guardadas y muestras las otras. Pero nunca hago un trabajo a la medida de la sala. En su caso, no sé si empezamos ya a lo que es el tema que con las preguntas. Yo creo que está funcionando así. Sí, os parece lo que queráis. Si hacemos coloquio o vemos la proyección, porque podemos ver la proyección en 10 o 15 minutos, igual hay más elementos que definir una cosa. Acordamos de aquí vemos las imágenes y luego ya hablamos de lo que es el tema. No sé si sería mejor lo que ha comenzado el señor. No, quería simplemente comentar que en su caso no existe una fotografía única como tal. Existe un relato, entonces, necesariamente. No imprescindiblemente, pero sí tiendo a la historia. O sea, tengo muy pocas imágenes aisladas. Muy pocas. Pero me tienes que hablar de tu, si no te hablan nada. Es que, yo estoy ya en una edad en que lo de los años pesa mucho. Pero si te hablan de usted, ya no. Cuando viene algún chaval joven y te dice, señor Navarro, es que ya te quedas. O sea, estoy de desacuerdo. Usted es el señor Navarro. Usted es el señor Navarro. Sí, sí, pero es juez. A lo antiguo, pero Navarro. Pero es juez. Una vez estaba en una reunión en Pamplona y estaban hablando, pues, un poco, no digo que lo de los ocho apellidos pascos, pero casi, ¿no? Estaban unos cuantos diciendo que sí, de dos generaciones, dos generaciones, y ya me dije, mira, aquí el único Navarro, Navarro soy yo. Vosotros no os habéis nacido, pero el único Navarro soy yo. Bueno, nos comentas un poquito el origen del vídeo antes de ponerlo. Bueno, esto es simplemente un picoteo del trabajo. Me parece que hay como un general de imágenes, como hemos hablado antes, de 600, 700, o sea, de cada serie, de cada trabajo, pues hay una pequeña selección de dos, tres, cuatro, por ver un poco, ¿no? Es lo que presentaste para entrar. Este vídeo concretamente se hizo cuando ingresé en la Real Academia de Bellas Artes, pues en la tradición es que hay que leer un discurso. Y yo, claro, dije que yo entraba en la academia, entraba por mis fotos. Entonces, que el discurso lo tenían que hacer las fotos, ¿no? Entonces, le hice un espíritu de cinco minutos y una proyección, porque me parece que mi lenguaje era ese, no, no, meterle a realizarlo. De acuerdo, pues vamos a empezar. Te voy a pedir que me dijeron una cosa muy curiosa. La primera vez que asisto a una sesión en la academia, pues esta cosa de bienvenida, ¿no? Que todos muy afectuosos y tal, y hay un académico que me dice, pues me alegro mucho de que hayas y meses a la academia porque necesitamos sangre joven. Si dices sangre nueva, a lo mejor, pero si es joven nos van a estar equivocados de medio a medio, ¿no? Todo es relativo, todo es relativo. Hombre, la ley en la academia es considerable, o sea, que si no, no desentona mucho. Bueno, te voy a pedir que te quedes un poquito más por aquí. y me van a dar a contar con todas las manos y solo mover un poquito la silla es perfecto. Gracias. Así, no le estoy contigo. Están en orden coronelólogo. Estamos en el año 70. Estamos en el año 70. y no le estoy contigo. Vamos a estar en el año 90. y no le estoy contigo. y no le estoy contigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y si la cabeza Gracias. la proyección de la proyección de la proyección digital actual en el cine. les pasan. y para que realmente simulen no te molesta. la proyección de la proyección. esa imagen es la proyección de la proyección. hasta que, hasta que, empezó a decir, yo, 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 los papeles que, los papeles que se están fabricando, los papeles que se están fabricando, para impresión digital, papeles varitados. Entonces, ¿para qué demonios le pones varita a un papel que luego lo vas a imprimir con cinta? con cinta. Es completamente ridículo, ¿no? Pero, claro, la gente quiere que esa foto que hace por proceso digital quede con el mismo aspecto que la fotografía que hacía sobre un papel aritado. Pues bueno, bien. Pero no deja de ser como una especie de falsificación. O sea, yo trabajo, el color lo trabajo sobre papeles de algodón mate, porque me gusta mucho más la textura. O sea, si los originales los tienes en la mano y están mucho más cercanos a lo que estamos acostumbrados a ver en una acuarela o en un grabado, que a las fotografías de algodón. Pero bueno, estos ya son caprichos de cada uno. Muy bien. Sí, vamos a dejarlo aquí. Probablemente es algo que hay algo urgente, importantísimo. ¿Alguna ausencia? Hay algo urgente. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.